Madre mía, muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, compartiendo nuestro contenido. Ya sabéis que tenemos el proyecto Padri, donde queremos que vosotros nos echéis una mano. ¿Por qué? Porque necesitamos darle a estos niños útiles, zapatos, mochilas y uniformes. Y esto es posible con vuestra ayuda. Así que por favor, si queréis ayudar, podéis escribirme a mi WhatsApp. Más 34 6 13 75 85 11. Toda ayuda es bien recibida, se les agradece y esperamos contar con vuestro apoyo y con vuestra generosidad. Así que esperamos que Dios toque sus corazones y nos podáis ayudar y podáis donar y podamos llegar a la meta. Escribanme a mi WhatsApp más 34 6 13 75 85 11. Así que toda ayuda es necesaria y toda ayuda es bienvenida. Bienvenida y estamos aquí para escucharos bendiciones y ayuden al proyecto Padri, ¿no? Madre mía, como digo yo, ¿verdad? Doña Esperanza dice que si Kaylee no le da en vida dinero, no quiere que le lleve flores cuando ella se muera. Madre mía, madre mía. Y yo me pregunto, Doña Esperanza, está muy bien lo que usted ha dicho, pero usted, ¿qué le ha dado a Kaylee? Madre mía, digo yo, no usted la abandonó por irse con otro hombre, no usted prefirió mejor ser más mujer que madre, no usted nunca se preocupó si Kaylee comía, nunca se enteró si Kaylee iba a estudiar o no iba a estudiar. Todo eso también yo creo que es un derecho y un deber de una madre, digo yo, porque los hijos no es solo sacarlos de allí de abajo y dejarlos al mundo, porque los hijos no son animalitos, ¿vale? Los hijos no son ningunos animalitos. Entonces, está muy bien su reflexión, pero también usted no ha reflexionado, pregunto yo, usted no ha reflexionado y no se ha dado cuenta de que usted como madre no está sembrando. Y entonces, ¿qué quiere exigirle a Kaylee? Quiere exigirle algo que usted no ha ejercido como madre, porque si usted hubiera sido buena madre, si usted hubiera ejercido como madre, entonces yo creo que Kaylee le diera a manos llenas como se desvivió con don Roberto. Pero es que usted fue todo lo contrario. Kaylee, para Kaylee, quien fue madre y padre fue don Roberto, no fue usted, porque Kaylee no tiene un buen concepto de usted. Kaylee, ¿a quién vio levantarse en la mañana? A don Roberto. ¿A quién le vio hacer la comida? A don Roberto. ¿A quién la vio que la llevaba a la escuela? A don Roberto. ¿A quién vio lavando y planchándoles la ropa para que siempre anduvieran limpios? A don Roberto. ¿A quién vio la Kaylee en los momentos de tristeza, de enfermedad, cuando le vino su primera regla y todo eso? A don Roberto. ¿Por qué? Porque usted, doña Esperanza, brilló como madre. No fue una mujer responsable. Que ahora usted quiere que Kaylee, por fuerza y por ley, le dé dinero, le dé esto y le dé lo otro. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito de que Kaylee a fuerza usted le tiene que dar dinero? Pero, ¿dónde está escrito que Kaylee a fuerza usted la tiene que mantener? No sé. Explíquenos usted. Ya que dice que Kaylee le tiene que dar en vida. No para después, ¿para qué quiere flores? Pues si nos vamos a esa regla de tres, pues Kaylee cuando estaba pequeña también necesitó cariño. Necesitó amor. Necesitó tener a una madre allí. Una madre que la abrazara. Una madre que le dijera, hija, tranquila, todo va a estar bien. Hace poco se le murió don Roberto y usted no fue digna ni de darle un abrazo. Ni de decirle, te quiero, hija. Todo va a salir bien. No estés triste. Él ya está descansando. Está en un mejor sitio, un mejor lugar. Yo no vi a doña Esperanza abrazando a Kaylee. Yo no vi a doña Esperanza poniéndose en el lugar de su hija. No sé. O tal vez yo estoy ciego y no logre ver. También puede ser, ¿verdad? Que yo ya tenga una ceguera y no logre ver. Si no, ustedes corríjanme, ¿vale? Porque es que yo no logré ver. Yo no logré ver a esa persona que ustedes dicen. Yo particularmente no la logré ver. Entonces, hoy doña Esperanza quiere exigir, ¿vale? Así como usted exige, también yo le pregunto a usted, doña Esperanza, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted por Kaylee? Explíquenos, explíquenos. ¿Qué ha hecho usted como madre? ¿Cuál ha sido el papel que usted ha ejercido como madre? ¿Ha estado allí las 24 horas para sus hijos? ¿Ha trabajado y ha luchado para todos sus hijos? No solo para Chucky y Araceli. ¿Ha trabajado y ha luchado para todos? ¿Les ha dado buen ejemplo? ¿Les ha dado cariño? ¿Les ha dado amor? ¿Ha estado cuando ellos han estado enfermos? ¿Cuando ellos han necesitado el abrazo de una madre? ¿Cuando ellos han tenido problemas? ¿Cuando ellos han tenido dificultades? ¿Usted ha estado allí? ¿Ha ejercido de madre? No sé, yo digo que también se puede hacer esas preguntas a usted y se las puede responder. Porque así como usted está exigiendo, yo creo que también usted se tiene que responder esas preguntas y también se tiene que evaluar a ver si usted ha sido buena o mala madre. Yo no soy juez, yo no dictamino quién es buen padre, quién es mal padre, buena madre o mala madre. Yo no dictamino porque no soy juez, pero creo que uno en la vida tiene lo que uno siembres o cosecha. Y usted, doña Esperanza, no tiene dinero. ¿Por qué? Porque prefirió hombres y prefirió su vicio y sigue prefiriendo emborracharse que ejercer como madre. Prefiere mejor andar de borracha, armando show, armando espectáculos, que hoy se besa con uno, después se besa con otro, que es su boca y es su cuerpo, correcto. Yo allí no voy a discutir ni voy a entrar en debates porque creo que son debates absurdos y debates que no tienen lógica y sentido. Pero no le venga a exigir a Kaylee algo que usted no ha dado como madre, no venga de prepotente, de soberbia a exigir algo que usted no ha hecho, que usted no ha ejercido. No venga por allí, que por allí no vamos a pasar, por allí como yo siempre digo, por allí no vamos a pasar. Agradezca de que Kaylee es una mujer que vive sin rencor, sin odio, sin resentimiento, porque si Kaylee fuera una mala hija, la odiara. Pero sabe que Kaylee no la odia, ni tiene rencor y ya la perdonó. Y creo que en eso tiene que estar agradecida, que Kaylee no le guarda odio ni rencor por haberla abandonado, por no haber estado ahí en los momentos que ella más la necesitaba, en los momentos donde ella necesitaba una madre que la abrazara, una madre que le echara la mano, una madre que le hiciera ver la realidad. Y una madre que estuviera con ella al pie del cañón. Yo creo que Doña Esperanza, usted debería de hacerse un examen de conciencia, analizarse y ver que usted como madre también ha fallado. Y que Kaylee no tiene toda la responsabilidad de mantenerla, tiene muchos hijos. Yo creo que también puede hablar de sus otros hijos. Ah no, es que no interesa hablar de sus otros hijos. Lo que interesa es dejar mal a Kaylee, echarle en cara a Kaylee muchas cosas y todo eso. Pero, le digo una cosa Doña Esperanza. Kaylee al final agradezca que la quiere, que a pesar de todo Kaylee a usted no le guarda ni odio ni rencor ni nada de eso. Agradezca eso, todavía está tiempo de cambiar, de ser buena madre, de abrazar a sus hijos, de decirles cuánto los quiere, cuán importantes son ellos en su vida. Yo creo que le vendría muy bien todo eso, porque al final les voy a decir algo. Al final la gente cree que las cosas van y vienen, pero los seres queridos cuando tenemos que abrazarlos hay que aprovechar, porque ya muertos no. Ay Doña Esperanza, cuánto le queda por cambiar y ser mejor persona y mejor ser humano. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, compartan y ayuden en el proyecto que tenemos. En el proyecto Padrino, más 34, 613-75-8511. Bendiciones abundantes y suscríbanse. Bendiciones abundantes y suscríbanse.